Hola comunidad PYM, bienvenidos a este espacio en el que les vamos a contar un poco sobre las nuevas tendencias del mercadeo. Mi nombre es Catalina Acevedo y mi nombre es Juan Felipe Zuluaga. Ambos hacemos parte del equipo de comunicaciones externas y somos los encargados de explorar este tema en la compañía. Desde Sural hemos apostado por entender y conocer este nuevo mundo digital, saber qué es lo que los consumidores quieren y lo que las empresas están haciendo para nosotros poder llegar con una idea creativa que vaya alineado con nuestra estrategia. Que el metaverso ya no es un mito, forma parte de nuestras vidas y de nuestra realidad, como en algún momento fueron los celulares o inclusive cuando apenas llegaban las redes sociales. Es momento de entenderlo, estudiarlo y tratar de entender cómo nuestra marca va a formar parte de este mundo virtual. Y ustedes como equipos de mercadeo ya están listos para esta nueva aventura digital. Es necesario explicar entonces qué es el metaverso. El metaverso es un nuevo mundo virtual en el que las personas podremos interactuar con otras personas sin importar el lugar del mundo a través de diferentes plataformas y dispositivos que nos harán sentirnos como si estuviéramos en el mundo real. La diferencia con los videojuegos es que no tratan de imitar una fantasía, sino que nos hacen sentir que estamos viviendo una realidad alternativa. Dentro de las principales características del metaverso tenemos que entender que no es un único metaverso. Existen muchas plataformas en las que los usuarios pueden entrar y disfrutar. Esto significa que el metaverso no es de una empresa ni tampoco es de una sola plataforma. El metaverso es de todos los usuarios que día a día lo construimos. Esto quiere decir que al metaverso pueden conectarse simultáneamente infinitas personas desde cualquier parte del mundo y el metaverso seguirá funcionando incluso si tú no estás conectada. Además, el metaverso promueve la economía virtual pues nos permite la compra, venta o intercambio de bienes a través de la tecnología blockchain y los ENPT. Al ingresar al metaverso las personas pueden crear su avatar como más les gusta y empezar a disfrutar de un millón de experiencias. Las personas pueden ir al concierto de su artista favorito, pueden comprar un lote y construir su propia casa, pueden tener mascotas digitales o incluso asistir a un matrimonio con más de 10.000 personas en todo el mundo. Esto nos permite tener un universo paralelo entre la realidad virtual y la realidad física en un solo lugar. Pero es importante tener en cuenta que esta no es solamente una nueva realidad para las personas. Las marcas también tienen nuevas posibilidades. En este mundo se pueden encontrar con nuevos públicos de interés, crear experiencias que antes no se pudieran haber imaginado e inclusive que las personas lo perciban de manera más innovadora. Para las empresas las experiencias que pueden habilitar en este tipo de espacios son inimaginadas. Pueden crear showrooms virtuales, pueden hacer capacitaciones de sus equipos de ventas e inclusive pueden crear espacios en donde las personas entran y compran sus productos y medirlo de una forma mucho más interesante. Algo que no se podía hacer en los e-commerce en el pasado. Emular muy fácilmente lo que eran los espacios físicos pero de una forma virtual ganando esa capacidad de medición que antes teníamos en los sitios web. Debemos tener en cuenta que estar en esta nueva realidad virtual debe ser una presencia en conexión con nuevos pensamientos o diferentes equipos de tu compañía. Debemos conectarnos con nuestro equipo financiero, legal y con nuestra área de tecnología. No es solamente una responsabilidad de nuestro equipo de mercadeo. En conjunto podemos encontrar una presencia mucho más efectiva y que tenga un mejor impacto en nuestros públicos de interés.